Bueno, empecemos. Víctor, ¿qué es Open Source? ¿Cuál es tu definición? Y vamos a preguntarles a todos ustedes. Aquí venimos todos a participar. Sí, yo creo que de forma general, hoy en día, en el tema de desarrollo de software, ya no se puede evitar el Open Source. Entonces, si vemos, por ejemplo, la definición histórica de Open Source, con el pasar del tiempo, fue una evolución comercial del término software libre. Entonces, creo que todos los que en algún momento nos hemos involucrado en proyectos Open Source, conocemos como el paso previo que se dio en el tema de software libre, y sobre todo en el proyecto GNU, que por si no lo conocen, pues la historia corta es que Richard Stallman tenía un problema con una impresora. Él llamó a Xerox para decirle, miren, mi impresora no funciona, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo soy programador y puedo contribuir a la resolución de esto. Pero le dijeron, no, o sea, nosotros tenemos la propiedad intelectual. Y pues eso lo motivó a él a que, pues, digámoslo así, él propusiera la creación de su propio sistema operativo, que fue el proyecto GNU. Con el pasar del tiempo, pues como con muchas cosas que se han dado en software, algunos están a favor, otros en contra, pero el término de software libre se asoció mucho más a un movimiento y cultura. Mientras que, para que ese movimiento y cultura, pues, pudiera florecer, llamémosle así, hubieron distintos actores que vieron una oportunidad comercial en ello, y sobre todo se enfocaba más en la parte práctica del desarrollo, que mientras que el software libre pretendía, vamos a hacer software que todos usen, el Open Source era, aquí hay algo bueno, porque las soluciones de Open Source suelen ser bastante buenas en el momento que las liberamos y que mucha gente contribuya, pero bajémosle un poquito la tónica de la ideología, porque, pues, las empresas para adoptar esto tienen que ver que somos sus aliados y no nos estamos intentando, pues, enfrentar contra ellos. Y, para mí, al día de hoy, esa es la definición de Open Source, un tipo de software que se desarrolla en su conjunto, bajo licencias de software libre, un primo muy cercano al software libre como tal, pero más enfocado en la practicidad o la metodología de Open Source, pero me gustaría saber también cuál es tu opinión. Mencionaste algo bien interesante, y es el hecho, cuando hablamos de Open Source, cada quien va a contar su lado de la historia, o sea, cada quien ha tenido diferentes encuentros con el Open Source, y sobre eso, pues, moldean la definición que se tiene, y eso es válido, ¿verdad? Y yo me identifico mucho con este tema del Open Source, cuando lo equivalían a software gratis, es algo que a veces se malinterpreta de todo este ecosistema, ¿verdad? O es algo que hay un par de hippies hicieron, y, pues, hasta saber quién lo usa, ¿verdad? Eso se oía hace 15 años y la gente se reía, o había personas que decían, ah, no, Open Source es software pirata, hasta me llegaron a decir así en algún momento, hace ya muchos años, cuando se mencionaba este tema del Open Source. Y, en efecto, creo que hay una palabra clave con el tema del Open Source, es de que muchas veces, yo en lo personal, lo venía asociando con comunidad, con comunidades, o sea, hay un grupo de personas detrás de un software, como lo dice Víctor, que, pues, tiene una licencia, en este caso asociada, ¿verdad? Una licencia en la cual uno puede, dependiendo del tipo de licencia, uno la puede redistribuir el software, uno puede implementarlo en su proyecto, sin tener que pagar regalías directas, ¿verdad? Uno puede, inclusive, modificarlo, utilizarlo dentro de su producto, del proyecto que estamos gestionando, y ese proyecto va a vender un servicio, va a ofrecer un producto final, que adentro, dentro de la receta, de todo, va a ir un producto Open Source, ¿verdad? Entonces, cada quien va a tener diferentes preguntas, y, pues, ahora yo invito a Ronald, a Marvin, y a Rolando, y a todos los que estamos ahorita en línea, que nos digan su definición de, a Juan Pablo, también su definición de Open Source, o qué perspectiva, en este caso, pues, tiene. Obviamente, si van manejando, mejor esperen un semáforo en rojo, pero adelante, yo quiero escuchar también de ustedes, y sobre de ahí, pues, ir contando nuestra versión del Open Source, como decía Víctor. Adelante, Juan Pablo. Gracias, para contribuir un poco con la plática, sí, Open Source, pues, la traducción sería de código abierto, y, pues, es algo de que llama a la contribución. Un ejemplo que me gustaría poner es el del proyecto Chromium, que lo inició Google, y que nosotros lo conocemos del lado de Google como Chrome, pero también ha tenido modificaciones, y la más reciente, y la que está sonando ahorita, es el tema de Edge, que Microsoft agarró ese Open Source, que originalmente empezó del lado de Google, y ahora Microsoft ya lo tiene incorporado en sus sistemas operativos como Edge. Y que, de hecho, algunos están también dando comentarios de que la contribución de Microsoft, pues, ayudó a ser más eficiente el navegador del lado de Microsoft. Pero, sí, viene también de abrir el código, de hacerlo accesible, y llamar a la colaboración de la comunidad. Gracias. Excelente, gracias ahí por el aporte. Y vamos a ver en orden, Rolando Chali. Chali, perdón. Sí, me disculpen si me escucha un poco de río, pero no, afuera. Pero sí me gustaría también contribuir. Adelante. Yo, no sé qué experiencia con lo que estoy haciendo, pero yo, tal vez en mis emisos, lo veía como, es algo libre. Digamos, para mí la idea de, de Microsoft era algo libre, que podía entrar a ver, en términos así coloquiales, a suraspear, ¿verdad? Y eso es lo que me llamaba la atención a mí de Microsoft, de Open Source, ¿verdad? Tal vez ahorita ya en el, ya cuando estamos viendo en la, en la vida profesional, pues, yo no he tenido mucha oportunidad de echar mano de este software, ¿verdad? Sino que está sido, casi que solo con un software privado, ¿verdad? Entonces, pero para mí eso, esa era la idea, de Open Source, en los tiempos en los que yo empecé a, pues, a verlo, a investigarlo. Gracias, gracias, Rolando. Un tema ahí clave, ¿verdad? Como decía, como decía Juan Pablo, Rolando lo repite, ¿verdad? Es venir y poder, y Víctor lo dijo, modificar, ¿verdad? Venir y hacer, hacerle modificaciones a algo que, que como le dijo Víctor, en la, en la historia de, de dónde nace todo esto, pues, en la impresora le dijeron, no, no toque, eso es solo nosotros, le damos soporte, y ahí no puede usted agregar algo. Marvin, adelante Marvin, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Sí, tal vez en, en principio, teníamos ese concepto de ver el, el Open Source como aplicaciones libres o sin licencia, ¿verdad? Entonces, teníamos ese concepto de como que cambiado o erróneo, pero, a esas alturas, pues, ya, ya entendemos que software libre, es, software libre es totalmente diferente a Open Source, ¿verdad? Entonces, para mí Open Source, pues, es una, más que todo, es como lo indicado anteriormente, es trabajar en comunidad, ¿verdad? Apoyando, apoyándose en, en temas de, de solucionar algún problema en específico, basándose en soluciones que ya alguien, ya más lo pensó, ¿verdad? Entonces, para mí, ese, ese sería el objetivo de Open Source, ¿verdad? buscar soluciones a partir de, de, de ya otras soluciones ya hechas, ¿verdad? Claro, gracias, gracias Marvin, ahí se nos desconectaron las siguientes dos personas que veníamos de preguntar, pero ahora lanzo yo la siguiente, la siguiente pregunta y vamos ahí en el ciclo otra vez con, con Víctor, ¿verdad? ¿Crees, Víctor, que el Open Source se le ha hecho justicia a esos proyectos y ahora empiezo yo a traerles un tema ya que vimos todos nuestra perspectiva de Open Source, es qué pasa con esos proyectos Open Source que como lo mencionó Juan Pablo, ¿verdad? Creo que hay varios, ha pasado en muchos en la industria y voy a poner un caso puntual, ¿verdad? Elasticsearch es un, es un, un repositorio de datos, etcétera, no relacional, pero donde vienen otras empresas, en este caso, algo como decía Amazon Web Services, ¿verdad? Sin, sin poner aquí, sin, sin poner el, el tema con un tono polarizado, ¿verdad? ¿Quién está a favor o en contra? Sino que crear un, generar un foro sobre este tipo de temas, sobre el tema de López, ¿verdad? Sobre estas estrategias en las cuales una empresa viene, agarra un producto de Open Source, lo personaliza y lo vuelve un servicio en la nube, ¿verdad? El tema que mencionó Juan Pablo pues fue con Chromium y pues la contribución de Microsoft se percibe en el comentario de Juan Pablo, sin embargo, no he escuchado lo mismo del caso de Amazon Web Services con un software como Elasticsearch y hay otros más de los cuales ellos agregaron ese Open Source, hacen su servicio que no es que hayan rompido ninguna regla pero quisiera ver tu opinión Víctor en cuanto a esta historia que se ha repetido muy frecuentemente veo yo en los últimos ¿qué? 5 o 7 años que anteriormente pues no se veían estos casos, creo que lo de Android versus Google versus Oracle pues fue como que la punta del iceberg de todo esto que se vino después Sí, yo de forma general considero que en el ecosistema Open Source hay 3 grandes etapas si hablamos por ejemplo de los años 90's las personas que vivieron esa época porque yo sinceramente no la viví sino llegué a principios de los 2000's todos ellos luchaban por la legitimidad de que existieran licencias abiertas entonces digamos fue una etapa donde se empezó a desarrollar Linux empezaron a tenerse como diversas formas de hacer software libre y open source pero si uno ve ciertos documentales que están al respecto que de hecho Red Hat ha publicado hay un momento clave que es cuando el servidor Apache se hace popular entonces esto justo coincide con la burbuja.com a finales de los 90 principios de los 2000 entonces creo que en el momento que está ya la burbuja.com que es uno de los hechos más importantes en TI se fue todo ese dinero de tecnologías de la información entonces empresas que en ese momento crecieron como por ejemplo la misma son Microsystems dejaron de recibir todo ese dinero que se daban por productos y servicios cerrados cuando la gente empezó a ver que el utilizar Linux y el utilizar sobre todo servidores web basados en Linux era una alternativa bastante viable entonces si uno observa como estas empresas que empezaron a salir alrededor del open source ahí entra entonces en mi opinión la segunda etapa del open source que es que creamos un mercado de servicios entonces estas empresas empresas como Red Hat Signus que adquirió Red Hat y todas las que hemos visto en la historia eventualmente vieron el valor comercial en ofrecer soporte y servicios alrededor de un stack de tecnología y pues eso fue sostenible al menos durante 2005 2006 hasta 2015 el tema es que en esta tercera etapa ese mercado está desapareciendo y está desapareciendo porque al menos lo que yo observo con los clientes es que la tendencia es que todos se vayan a la nube y en el momento que todos se van a la nube y dejan de tener infraestructuras on-premise dejan de tener la necesidad de que alguien les brinde productos y soportes sobre un ecosistema open source porque el modelo clásico económico sobre el open source ha sido el soporte entonces uno lo observa por ejemplo en Red Hat que lo uso mucho porque sigue siendo el referente en open source su negocio original era soporte de linux incluso llegó a tener un soporte de escritorio posteriormente pues ya fue más empresarial en los años 90 y 2000 pero ahorita si uno observa la cartera de productos en general se enfoca mucho a todo lo que orbita alrededor de OpenShift porque ya se dio cuenta que su mercado cambió entonces creo que estos problemas que se dan en el open source en el sentido de que se crea un producto algunas empresas si contribuyen y a otras se les atribuye que no contribuyen como ha sido un poco polémico el caso de Amazon creo que es precisamente que va en esa línea que las empresas ahora que dan servicios en la nube vieron en el open source una forma de obtener stacks bastante probados y que han demostrado su funcionalidad en instalaciones on-premise pero se empieza a entrar un poquito en conflictos éticos porque los desarrolladores dicen porque Amazon que gana miles y millones de dólares no contribuye de vuelta hacia el proyecto entonces eso ya lo vimos en Mongo ya lo vimos en Elasticsearch y creo que durante los próximos 5 o 10 años ese va a seguir siendo un problema porque la tendencia es que todos vayan a la nube a menos que tengan barreras legales o por ejemplo hay una ley que diga que los datos de los guatemaltecos deben estar en Guatemala en nuestro caso el mercado de servicios va a seguir desapareciendo y está mutando hacia la nube entonces creo que si se necesita como reescribir las reglas no escritas del open source llamémoslo así para que la contribución siga siendo sana en este ecosistema de comunidad excelente Víctor y ahí mencionas otro tema clave que es ese dilema en el que yo les digo y cuando Víctor menciona OpenShift etcétera pues estos son servicios en la nube es el equivalente a Amazon Web Services o si ustedes son más del stack o han escuchado del tema de Microsoft como con Azure etcétera pues es estamos hablando de peras con peras solo que diferente proveedor y ahí el tema es este verdad de que como es que la industria puede contribuir de regreso ya no ya no lo miramos como nosotros que queremos ver como modificamos nuestra impresora como inició todo esto sino que ya son entre industrias como contribuimos en el ecosistema a hacer buen uso yo le llamo un uso responsable del open source un uso responsable del open source en el cual pues hay un ganar ganar porque para ponerlos en contexto de lo que Víctor acaba de decir si no están empapados sobre el tema es como que los que estamos acá Marvin Rolando Juan Pablo Víctor y mi persona etcétera hubiéramos creado en esta hora unas líneas de código y esto lo agarra mañana empresa X y lo vende a 3 millones de dólares al día de revenue y nosotros y nosotros nosotros decimos ok fue algo que nosotros sabíamos de que lo hicimos open source y lo contribuimos y etcétera tampoco estamos no lo hicimos en su inicio por un modelo de negocio si no lo hubiéramos hecho cerrado para que nadie nos viera la fórmula secreta pero de ahí viene lo interesante al punto que llego que es en qué momento se rompe esa línea como de uso responsable en el cual después cuando hay un problema en el software que ahí venimos a ejemplos como lo que pasó en diciembre por si estuvieron o no ahí involucrados en sus proyectos con lo de Log4j una vulnerabilidad en una librería open source grandísima que vino como en informática en el viernes a las 5 menos cuarto cae así un ticket pues así fue casi que en diciembre el tema de Log4j entonces qué pasó ahí empresas venían y iban a los repositorios donde está el open source donde están estas librerías y preguntando mira Víctor para cuándo vas a parchar esa librería porque tengo mis clientes mi servicio que ofrezco de venta de automóviles por inventarme aquí el escenario depende de que mis servidores estén comprometidos cuándo vas a actualizar tu librería entonces como en tecnología hasta que las cosas no fallan pues todo es imperceptible y en este caso cuando hablamos de la seguridad aplicada al open source muchas empresas se ven que así como contribuyen y dicen mira yo te doy tantas horas para que te ayuden en este proyecto y parchen ese 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 esa vulnerabilidad pues también hay otros que toman la postura que fue lo que se vio mucho en diciembre de venir y decir Víctor mira cuándo vas a parchar eso imagínense yo despertando a Víctor ahí diciéndole mira tengo detenida mi operación y Víctor dice no si eso fue algo que hicimos con Rolando Marvin y José y Juan Pablo a nivel de open source verdad no 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 yo no me estás pagando para que yo le dé mantenimiento a ese software porque yo lo hice en mi tiempo libre entonces que piensan al respecto ahí y vamos nuevamente con Juan Pablo Marvin y Rolando de trayendo estos dos contextos que les acabamos de compartir Víctor y mi persona la verdad es un buen punto al que el que tocas es donde donde está donde se divide esa línea entre entre colaborar como comunidad y hacer algo hacer algo que se pueda monetizar y agarrar revenue yo creo que tiene mucho que ver también con el fin del open source por ejemplo en el caso sigo con el caso del navegador mejorar la experiencia de la web mejorar la experiencia de carga de las páginas pues yo creo que eso fue lo que motivó a tener ese proyecto de Chromium y pues como tú ya dices otras empresas pues ya lo toman Microsoft no pudo a lo largo de los años hacer su propia versión y pues está beneficiando de ese trabajo que ya está hecho entonces sí me parece un excelente un excelente tema para saber identificar cuál es el el límite de hasta qué punto puede ser algo colaborativo y en dónde donde realmente se pueden poner los límites para volver monetizable algo y que la también hablamos un poco de la propiedad intelectual hasta cuándo esa propiedad intelectual pertenece a la comunidad y hasta qué punto las empresas se pueden servir de esa propiedad intelectual entonces sí me parece muy interesante ese tema yo creo que estamos en un punto muy estamos muy al inicio la industria de desarrollo como lo mencionaba Víctor empezó en los años 90 el tema de open source digamos que apenas 30 años en la profesión yo creo que apenas estamos en pañales en ese tema y definitivamente es algo que tenemos que ir desarrollando en el paso de tiempo gracias y mencionaste ahí un tema ahora la parte responsable porque hay muchas empresas que usan open source todavía creyendo que lo están usando porque es gratis entonces en el proyecto nos ahorramos tanto de tiempo porque ya encontramos ahí el grupo de desarrollo nos dijo que habían encontrado algo pero si nos vamos ahí ahora un poquito del PMBOK nuestra matiz de riesgos no incluye qué licencias nos trajimos con ese software que estamos incorporando en nuestro proyecto y que al final nos puede ahí afectar nuestra línea de tiempo adelante Rolando te escuchamos gracias justo lo que mencionaba es interesante de quién es la responsabilidad la responsabilidad y pasa no sé si les ha pasado ustedes que pues trabajan en algo o tienen que ver en algún proyecto en algo y de repente pues quizás no hay responsabilidad propia de uno o algo y ya cuando hay algún problema pues ya lo van a buscar a uno ahora ya uno resulta siendo responsable cuando quizás uno solo lo que quería era ayudar o aportar algo pero tal vez no es responsabilidad de uno entonces pues obviamente cuando cuando es cuestión de estarse en un trabajo y estarse asalariado pues ahí toca que ver dar la cara por la empresa ¿verdad? pero cuando es un tema así yo lo veo pues interesante creo que ¿qué beneficio vas a tener de meterte de nuevo resolver ¿verdad? entonces o ¿quién lo tienes que resolver? creo que es delicado eso y tener algo que no sabes en cuenta es quién quién te va a resolver si hay algún problema mayor es una importación gracias Rolando si ya nos imaginamos ahí el escenario que plantea hasta el dueño del portafolio ahí con el PM viendo Mirai por qué seleccionaron eso adelante Marvin bueno yo voy a opinar de acuerdo a mi criterio podría decirlo no soy tan profesional en este tema pero entiendo que si yo utilizo un software digamos open source yo tengo que contemplar el riesgo de ese tipo de problemas que puede surgir de seguridad de algún inconveniente que puede surgir mientras lo uso pero yo como parte de la comunidad que lo estoy utilizando yo tengo también que aportar algo si encuentro una vulnerabilidad buscarle una solución y compartirla entiendo yo que ese sería digamos que es mi punto de vista entiendo también que existe la forma de monetizar ese tipo de software ya cuando le modifico ya yo lo yo lo patento o le doy alguna licencia específica ¿verdad? entonces ahí en ese caso pues yo sería el digamos el encargado de dar soporte a todos los que a mis usuarios que me están pagando por utilizar ¿verdad? no sé si estoy en lo correcto pero a mi punto de vista sería eso si no estoy si estoy todavía colaborando con la comunidad pues yo como miembro o como parte de la comunidad aporto mis conocimientos para solventar los problemas ¿verdad? gracias gracias Marvin yo creo ahí y Víctor ahí tendrá un par de anécdotas que el tema ahí es lo delicado con lo que menciona Marvin es manejar las expectativas desde el inicio al venir y agregar en nuestro proyecto open source de forma responsable lo repito ¿verdad? porque puede venir el CTO y te dice Marvin pero recuerda que nuestro giro de negocio no es estarleando mantenimiento a librerías open source me estoy poniendo ahorita ahí el 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 este no es mi giro de negocio yo tengo que dar valor y responder a las necesidades de la de la organización y entonces si me estás diciendo que está bien vamos a ahorrarnos costos tiempos al utilizar open source pero yo no estoy dispuesto y no tengo autorizado venir y poner horas en de regreso en esas en esos componentes ¿verdad? te dejo ahí el balón rebotando Víctor en este escenario que vamos entre todos planteando les agradezco mucho la interacción porque les digo la ventaja de ustedes que están acá es que ustedes están personalizando con nosotros la charla versus las personas que lo están viendo ahorita en la grabación ¿verdad? Víctor ¿cuántas empresas te has topado aquí a nivel región Centroamérica el Caribe en donde las empresas aparte de consumir open source también aunque sea ponen las pizzas para que se reúna el grupo de usuarios Java, Oracle Google en sus oficinas Sí yo ahí la verdad podría hablar con tres sombreros mis sombreros serían los siguientes soy una persona que mi tarea en sí es asesorar a equipos asesorables en arquitectura ciclo de vida y demás y me gusta entre otras cosas contribuir a proyectos entonces tengo un commit por aquí un commit por allá formalmente pues no sigo una línea de un proyecto y estar comiteando cada rato porque para empezar eso sí es un poco más difícil pero también podría hablar como proveedor de tecnología en el caso de proveedor de tecnología por ejemplo en nuestro caso nosotros tenemos productos que se venden como servicio por ejemplo un sistema de gestión de punto de venta y demás y consultorías que se venden entre otras cosas capacitaciones entrenamientos definición de arquitecturas base pero me he encontrado todo espectro de empresas a que me refiero está por ejemplo la empresa que no tiene problemas de dinero vamos a llamarlo así pero igual no le gusta el open source entonces me he topado con empresas que o sea literalmente me dijeron su propuesta no debe de incluir nada open source por cuestiones de seguridad precisamente por las condiciones que en este momento están pasando de que o sea está bien que desde el punto de vista gerencial un mantra que uno siempre aprende es que yo tengo que simplificar delegar automatizar y eliminar y el open source me ayuda a eso en la otra cara de la moneda es una responsabilidad de las personas que consumen open source tener como ese respaldo de yo tengo las personas correctas para contribuir en dado caso el mantenedor de este proyecto se va o hay una empresa que me puede ofrecer ese servicio entonces yo lo vi en esta empresa vamos a llamarla empresa grande en su momento yo me quedé pero si o sea me dicen que usan linux pero al mismo tiempo no usan open source o sea como está eso pero ya después dialogando un poco más con las personas me indicaron que para ellos redhard no es open source porque les da servicio de soporte y les vende licencia entonces ya dialogando les expliqué un poquito pero si he visto que las empresas tienen como esta percepción que si me saco una biblioteca random de la nada de github eventualmente el programador va a desaparecer lo que muchas veces pues pasa por otro lado están las empresas que digámoslo así ya tienen cierta experiencia en open source sobre todo me las he encontrado mucho en empresas que tienen algún stack en java por diferentes cosas en el ecosistema y con ellos lo que pasa es que dicen nosotros reconocemos que no tenemos a las personas que van a contribuir al proyecto pero si nos gusta seleccionar stacks que sabemos que hay una empresa que me puede ofrecer soporte no lo contratan desde el inicio porque pues para que justificar los gastos es algo difícil pero mi percepción de por ejemplo cuando yo era estudiante la percepción que tengo ahora como profesional es que las empresas es difícil que inviertan en open source pero no imposible entonces todo depende de como uno les presenta el panorama por ejemplo yo cuando he hablado con las empresas les digo bueno si ustedes quieren utilizar el denominado stack supongamos Spring Boot quien les ofrece el soporte es VMware y cuesta tanto se puede y si así lo desean iniciar con la plataforma totalmente community aquí está la opción B de Oracle aquí está la opción C de Red Hat todas son open y ellos ofrecen servicio de soporte en Centroamérica entonces eso les suele dar un poquito más de tranquilidad pero está el último espectro que son las startups que ellos consumen open source y démosle porque quien sabe si mañana vamos a estar vivos y si pasa si he observado los tres tipos de empresas acá en Latinoamérica quienes contribuyen más generalmente yo diría las empresas de en medio las empresas grandes ya tienen una cierta cultura tienen ciertas personas y muchas veces solo no se quieren complicar la vida con open source entonces al final del día les terminas diciendo es una plataforma open pero con soporte y vamos a ir todo con lo que el proveedor para prueba a regañadientes pero si lo hacen las empresas del medio porque ahora viéndolo desde el punto de vista de un gerente de tecnología yo necesito tener ese respaldo porque como bien mencionó Iván yo en determinado momento si algo pasa a quien le tengo que reclamar más que reclamar a quien puedo acudir por ayuda entonces yo diría que el principal contribuidor son ahí en las empresas de en medio porque eventualmente son las que quieren participar más en la comunidad porque ahí consiguen el recurso humano ahí tienen reclutadores al menos esa ha sido mi experiencia pero creo que mucho del valor que podríamos tener en open source aquí son las fundaciones como la fundación Apache como la fundación Eclipse porque son precisamente esos lugares que coordinan de forma apropiada que un proyecto open source siga su ciclo de vida excelente y ahí te recibo el balón con este tema de las fundaciones o sea que criterios deberíamos de considerar cuando nuestro proyecto se habla de open source ya Víctor mencionó el tema pues si es importante para nosotros tener soporte va a depender de si estamos en una de esas tres fases de una empresa como lo mencionó Víctor si vamos a necesitar soporte dos toda esa tecnología si es un estándar o es algo que también solo una empresa provee que ese es otro tema hay open source que puede ser que lo creó Luis Salazar por ejemplo y él es el único que le da mantenimiento como dijo Víctor en un proyecto y aunque se ve bien bonita la página y todo pues es una persona la que está sosteniendo esa tecnología y pues es válido y está el otro espectro donde empresas grandes como las que hemos estado mencionando pues crean proyectos open source o sea uno va al GitHub de Netflix y ahí hay librerías algunas con con licencias open source y así podemos mencionar un montón de empresas grandes entre comillas en las cuales pues sabemos de que si hay algún tema de seguridad de performance etcétera en nuestro proyecto relacionadas a esas librerías o a esos componentes de software de tipo open source pues hay una hay una empresa detrás y en la tercera parte me quedo con lo que menciona Víctor verdad con el tema de las fundaciones estas que son estas fundaciones bueno pues para que no anduvieran todos los mantenedores de proyectos open source en al inicio de todo esto se crearon estas sombrías les voy a llamar yo estas organizaciones que que tratan de ordenar de cierta forma proveer asesoría legal y tienen un marco definido de trabajo para albergar valga la redundancia bastantes proyectos de código abierto entonces Víctor mencionó Apache hay documentales hay en YouTube que ustedes pueden ver sobre cómo se formó la fundación Apache cuántos proyectos hoy están en esa fundación está la fundación Eclipse que para el tema del internet de las cosas para el tema de desarrollo de microservicios en Java etcétera pues ofrece una infinidad de proyectos que primero buscan tener un lugar en donde se gestione un estándar y pues ya están las empresas contribuyendo y ahí voy a voy a sacar de acá un slide breve vamos a ver si me deja compartir en donde les pongo yo aquí un ejemplo de lo que es la fundación Apache verdad la fundación Apache pues tiene a la fecha de cuando di esta presentación más de 300 proyectos tiene miembros con mirers billones de líneas de código que están bajo esa licencia de Apache es un tipo de licencia y es una fundación como tal y pues todo el trabajo es voluntario todo el trabajo es voluntario y muchas empresas de las que están viendo ahí en la gráfica tal vez se ve un poquito ahí borroso pues tiene aportan económicamente son parte de la fundación Apache entonces esto es bajo donación entonces estas empresas es otra forma en que como empresas y lo decía Víctor ver si estas empresas medianas o las grandes como lo categorizó él pues retribuyen hacia estas fundaciones que por ejemplo la infraestructura para versionar para darle mantenimiento donde se publican los releases de todas estas todo este software open source pues está costeado por estas fundaciones y el segundo ejemplo que les quería poner acá ahora que hablamos es perdón me fui por acá perdón que vaya muy rápido pues es la fundación Eclipse verdad otra fundación en la cual pues también soy miembro como parte de uno de los proyectos open source pero continuando con la línea que venimos desarrollando en la sesión ustedes están viendo ahí pues las empresas que son parte de esta fundación entonces aunque directamente estas empresas no es que tengan desarrolladores con horas invertidas en darle mantenimiento a estas librerías hay empresas que forman parte de estos grupos de trabajo para proyectos específicos y pues esto es parte como les decía del ecosistema que se tiene verdad entonces es uno de muchas otras está la Cloud Native Foundation para todo el tema de contenedores infraestructura etcétera pero se los quería dejar como ejemplo de esto último que mencionó Víctor de también otro punto analizar ahí nuestras matrices de riesgo es cuál es la fundación que está detrás puedo yo ser parte de esa fundación porque al ser yo parte de esa fundación voy a tener información de primera mano y no digamos obviamente pues si decido venir y también contribuir que mi organización contribuya de alguna forma entre el ecosistema de ese proyecto open source del que tanto depende mi producto o servicio bienvenido José Carlos y Luis Salazar estamos ahí dedocráticamente que nos den sus opiniones ya pasamos sobre qué es el open source hemos ido moldeando a como la audiencia necesita la charla no sé si tienen alguna consulta o algún aporte en cuanto a su experiencia con el open source Luis gracias a saludos ahí a José Salazar y a Víctor mucho gusto verlos pues no yo la verdad es que no soy muy experto en este tema es algo que me sobrepasa un poco y más es la curiosidad de lo que ustedes tienen yo creo que ha evolucionado un montón de un concepto bien sencillo que había antes a algo ya más complicado eso sí definitivamente es bien claro y a veces sí cuesta un poco entenderlo un poco participar en los temas de open source se han vuelto tan tan extenso la cantidad de proyectos que hay que a veces se puede quedar uno como sobrepasado por todo eso pero sí tal vez la pregunta que yo tendría es para alguien que quiera empezar en un tema a meterse a ver algo en open source qué tipo de proyectos recomendarías o cómo recomendarías empezar a participar en uno de estos así como de hobby de programador adelante Víctor tengo aquí el slide completo de una charla de 30 minutos de eso pero Víctor de primera mano te va 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 explicar algo que hemos venido discutiendo durante toda la charla y es que efectivamente el open source orbita alrededor del software pero es igual de importante el proceso y la comunidad que se forme alrededor lo primero que uno debería pensar es por qué quiero contribuir a open source y de hecho hay distintas formas por ejemplo nosotros como empresa les estoy hablando como empresa una forma que encontramos de contribuir al open source es a través de consumir servicios de las fundaciones por ejemplo un ejemplo clásico sería una certificación de Kubernetes cuando quieres tener un profesional certificado en Kubernetes eso es equivalente a un pago de un examen en la Cloud Native Container Foundation en la Cloud Native Computing Foundation perdón que ellos son los que brindan esas certificaciones esa es una forma directa de contribuir sinceramente porque estás aportando un valor monetario a un ecosistema que te sirve por ejemplo nosotros que somos digamos tenemos varios proyectos corriendo actualmente con Kubernetes para nosotros comercialmente hablando es significativo que tengamos personas certificadas y también es bueno contribuir de vuelta a un proyecto open source es una relación ganar ganar ahora bien a nivel individual generalmente el dinero no es una opción podrías contribuir individualmente un proyecto GitHub tiene esa parte pero generalmente uno lo tiene que hacer en un ecosistema que uno le sirva por ejemplo yo no me imagino contribuyendo en un proyecto en Ruby porque para empezar así sé programar pero no tendría la motivación suficiente para entender cómo funciona el proyecto en Ruby yo colaboro en proyectos que uso en mi día a día que tengo cierta experiencia y sobre todo las contribuciones no necesariamente son código es solo una forma de contribuir algo que muchas veces pasa con los proyectos open source es que no están bien documentados sobre todo cuando están iniciando por ejemplo contribuir con documentación contribuir con enseñar cómo se utiliza un proyecto open source es una contribución que número uno impacta mucho a nivel profesional porque muchas veces mucho del trabajo que yo he tenido sinceramente la gente ha llegado porque tengo un canal de YouTube donde publico eventualmente cada 15 días más o menos un pequeño video de 30 40 minutos de cómo usar un producto open source y después la gente solita ha llegado entonces eso me ha abierto puertas a dar capacitaciones entrenamiento soporte me fui dando cuenta con el tiempo que eso pasaba yo creería que hay muchas formas de contribuir a un open source hay mucha gente queriendo contribuir en el código pero también se necesita mucha gente queriendo contribuir en el proceso en el marketing en documentación entonces yo creo que es la combinación de primero definir por qué te gustaría contribuir en open source por ejemplo cuando son contribuciones de código es porque he tenido unos problemas que me obligan a ir al código de la biblioteca por ejemplo tuve un problema hace como dos meses en maven y ese problema no lo logré resolver o sea miraba y consultaba foros y demás bueno vámonos al código ya en el código descubrí que era porque había un error entre http y https una cosita así tonta o sea maven cambió de http a https y la biblioteca esta trabajaba sobre http y de un día para otro dejó de funcionar o sea imagínense que tengo 30 proyectos compilándose continuamente me levanto un día y pum 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 todos en rojo porque no se lograban comunicar era un plugin para producir reportes cuál era mi motivación que todo volviera verde entonces esa es una muy buena motivación cuando es un proyecto que uno utiliza sinceramente le nace a uno la voluntad de contribuir al proyecto después llegan los beneficios se conocen en la comunidad uno se puede digamos así involucrar más en open source pero creo que esas serían las claves en las cuales por qué contribuir a un proyecto por lo menos a nivel de hobby y a nivel de dedicarte a eso profesionalmente creo que César podría hablar un poco más al respecto gracias Víctor y aquí con este tema de Víctor mencionó algo bien clave verdad y perdón aquí que me vaya estas mis diapositivas pero por ejemplo una pregunta que que es recomendable y Víctor la hizo por qué para qué voy a por qué quiero yo involucrarme en el open source quiero ser parte de una comunidad ok entonces de la tecnología que utilizaba si querés ser parte de esa comunidad involúcrate en mi caso con el open source yo me acerqué al grupo de usuarios de Java Guatemala en el 2012 ahí cuando se estaba formando 2011 2012 ya no me recuerdo muy bien y ahí fue donde partió este esta este este big bang para mí del open source verdad porque quiero mejorar una tecnología me recuerdo que cuando empezaba a salir docker en mi trabajo yo no tenía nada que ver con docker pero me llamó tanto la atención el hecho de este tema de contenedores etcétera etcétera entonces empecé a involucrarme en la comunidad de docker para aprender porque quería este mejorar como dice acá verdad quería mejorar mi mi skill en contenedor y luego pues viene también el tema de yo quiero tener un segundo ingreso por ejemplo pues me puedo volver experto en un cierto tema hay sitios web como estos en donde uno por hora por ejemplo como es el caso acá del 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 people per hour en donde uno si es experto como dice Víctor en Maven en esa librería que él que él modificó etcétera pues se puede ofrecer su soporte porque ese problema que tuvo Víctor estoy seguro que lo tuvieron muchas otras empresas alrededor del mundo entonces el poner sus servicios ahí es otra opción de ingreso y en cuanto a ejemplos verdad como decía Víctor yo de primera mano estoy involucrado con la comunidad de Apache Tommy que es un es un es un servidor de aplicaciones open source Tommy Drive es la empresa que le provee soporte así como el equivalente a lo que mencionó Víctor con 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 Linux Red Hat etcétera y el proyecto está ajusteado bajo la fundación Apache ya hablamos de eso entonces cuando si alguien me dice mira como yo puedo contribuir al open source al proyecto de Apache Tommy entonces yo le digo mira conocer la fundación en la que al final por hacerte parte del proyecto vas a ser parte de esa organización también como es la fundación Apache cómo es que trabaja esa fundación si te sientes cómodo si no hay ningún conflicto con tu con tu con tu empleador actual al momento de contribuir a esa en esa fundación qué tooling podrían necesitar si nos vamos a la parte técnica qué prerequisitos pues al final hay veces de que uno se abruma en decir si me hubieran dicho a mí que tengo que contribuir en Maven en el proyecto que mencionó Víctor que es open source saber ni qué cuántos 20 años de experiencia necesito tener pero créanme que la necesidad que Víctor tuvo o sea imagino yo que en menos de una semana Víctor pasaste de nunca haber abierto ese código a venir y crear tu contribución y pues adelante seguiste con tu servidor de integración ¿verdad? Documentación mejorar pruebas workshops y aquí vengo yo y les menciono bastante este tema los workshops hacer un workshop dentro de una comunidad en línea no hay necesidad esto es prepandemia esta conferencia que este tema que yo tenía es prepandemia en donde uno ayuda inclusive a documentar los procesos a que otros aprendan cómo crear un ticket cuando es un bug cuando es un enhancement dentro del software y finalmente pues hacer estos hackathons o workshops que como se los muestro acá pues lo tuvimos hace algunos años a nivel de habla hispana y ahí sí que fue una fueron tres horas de estar conectados en un zoom antes de que nos diera dolor de cabeza los zoom ¿verdad? tanto en la pandemia y pues nos pudimos conectar en España Medellín etcétera Brasil y poder al final ser parte de esta comunidad como hemos venido diciendo que es parte del open source entonces es un ejemplo puntual que les puedo traer de primera mano que el open source desde el punto de vista respondiendo terminando responder a la pregunta de Luis es cuestión de dar el primer paso ¿verdad? ya de ahí en adelante pues se viene que uno busca en qué parte de esa comunidad de open source puede contribuir de las diferentes formas no sé si nos extendimos mucho Luis en tu en tu pregunta pero fue un tema que no se había mencionado ¿verdad? ¿cómo le entro yo al open source? ustedes sí fueron apasionados de ese tema sí explicaron bastante bien pero sí cabal esa es la la cuestión ¿verdad? que también tienes que tener realmente la pasión por meterte a programar a ese nivel y una solo una aclaración o pregunta ahí que mencionó Víctor y es de que él se metió a ver el código de una de esas de esos proyectos porque tenía un problema y pues tenía que ver cómo se resolvía ¿verdad? tal vez también decir ahí que no hay que tenerle miedo a ese código porque uno piensa es un código que saber quién lo hizo y no no lo voy a entender no voy a no voy a saber ni por dónde entrarle y al final el código es el código pues sí y siempre hay una forma de entrarle a eso ¿verdad? afirmativo afirmativo gracias Luis por el aporte el valioso aporte José Carlos bienvenido agarramos desprevenidos a José Carlos pero sí no sé si Rolando Marvin o Juan Pablo tienen un aporte o una consulta sobre este último tema que tocamos yo tengo una pregunta o es una curiosidad cómo cómo se organiza el trabajo en tema del open source por ejemplo ahorita estoy desarrollando productos de software ya el término proyecto de software creo que ya no ya no cabe ahora estoy más enfocado en el tema de productos estoy trabajando con Product Manager Product Owners cómo maneja esa parte el tema de open source en el tradicional Scrum el Product Owner dirige el equipo a dónde tiene que decir perdón a dónde tiene que ir cuáles son las user stories que tiene que trabajar en el open source quién decide cuál es el siguiente feature que es importante para desarrollar cómo se autoorganiza el equipo en esa parte ahí en mi experiencia perdón que te quite el turno Víctor ahorita te paso el mic te quedaste ahí callado entonces aproveché yo porque esa es la pregunta que estaba esperando yo estando aquí en un foro de PMI o sea yo mi César más joven hubiera levantado la mano y hubiera hecho una pregunta muy similar y decir miren y los proyectos open source aplican PMI aplican el PMB entonces con mi experiencia al ser parte de algunos proyectos de la fundación Apache es que la fundación Apache da un marco de trabajo en cuanto a te pone un sistema de tickets como lo es Jira pone una lista de correo para la comunicación asincrónica o asincrona hay ciertas 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 reglas cuando uno pasa de ser un contribuidor a ser un committer quiere decir que yo ya puedo dar commits aceptar tus contribuciones que tú hagas Juan Pablo yo las puedo aceptar entonces ya empiezo a tener responsabilidades dentro de ese esquema ahora bien como es open la palabra open cuando decimos un open door un open hour entonces no hay aqueo de decirle mira Rolando por favor habla con Víctor porque tenemos que solucionar este tema y Marvin por favor hace el user story y el scrum master vamos a agarrar a Luis te soy sincero no he participado en ningún proyecto open source donde haya una metodología rígida implantada de forma rígida el tema que sea open creo que de ahí viene el tema del por qué después agile ahora que está mucho de moda en los últimos décadas el tema agile y es que se abrió un ticket Víctor lo identificó en Maven puso un pull request y ahí lo dejó y de ahí vinieron los commiters vieron lo revisaron para el commiter pudo haber definido esto tiene un criterio de aceptarlo o no y pues ya es parte del código y va a estar cuando se planificó la comunidad ha decidido que ese proyecto se publica cada tres meses por ejemplo entonces ese va a ser el siguiente release no se tiene que el concepto de que estamos trabajando en time boxes o estamos en el siguiente sprint obviamente muchos proyectos proveen en Kanban los releases en qué se está trabajando o sea si hay una estructura que yo más lo asocio a una forma natural de trabajar en una metodología ágil pero sin poner rigidez en cuanto yo voy a ser el product owner del proyecto que creamos en la sesión de hoy entonces no no están esos títulos si hay cierta estructura dependiendo de la organización en donde ese proyecto open source está si es que el proyecto open source está en una organización en esas sombrías que yo les mencionaba porque si no pues es el libre al bledrío o sea vino Marvin y creó su proyecto en github y pues el control ahí el público es cuando le da committee cuando le da merch a lo que víctor contribuyó etcétera y ahí sí que está a la disposición de él y lo que github le provee no sé si respondí la pregunta de la forma en que la estabas planteando le paso el micrófono a víctor pero resumiendo no hay una metodología única para desarrollar proyectos en open source y gestionarlos viéndolos como producto o como proyecto adelante víctor si yo creo y sería con César en que no hay una metodología universal hay prácticas que si digamos así se han vuelto semi-universales como por ejemplo el uso de pull request que es un tema de cómo se trabaja en equipo en github fuera de eso yo creo que la metodología depende hacia qué proyecto va a contribuir porque por ejemplo si es un proyecto de víctor orozco yo probablemente sea el team leader el screw master el comir el desarrollador el tester y el que dice cuando se lanza y así hay muchísimas bibliotecas o sea por ejemplo hay una biblioteca que se llama OpenSSL que hace como tres años fue famosa porque hubo una vulnerabilidad así súper fuerte y todo el mundo no sabía qué hacer y descubrieron que una persona lo mantenía en su tiempo libre ni siquiera trabajaba en eso y están todas las distros linux están todos los windows él tenía su forma de trabajo les puedo hablar por ejemplo el caso de Slackware linux a mí me parece bien impresionante la forma en la cual trabaja Slackware linux porque Slackware es la distro linux más vieja que existe y que sigue vigente que es lo más parecido a unix pero la metodología Slackware es lo que Patrick decide hacer o sea Patrick es el que hace Slackware y lo que él decide es lo que se hace y él solito lo hace entonces él lo lanza al público y alrededor de Slackware se formaron otros proyectos pero Slackware la distro es una creación de Patrick Boulder King y él lo hace por otro lado cuando se hace ya con empresas por ejemplo yo hace como seis siete meses tuve que mandar un commit sinceramente era documentación a Oracle para mandar ese commit yo tuve que firmar un acuerdo para decir yo soy un contribuidor a Oracle por lo tanto renuncio a la propiedad intelectual de esto y asumo de que Oracle lo va a defender de acuerdo a los intereses y los intereses de la comunidad que era de Oracle Gélido posteriormente a eso se tuvo que aprobar lo que yo firmé y una vez firmado entonces si ya mandé mi pull request con todas las características que ellos pedían y me lo aprobaron pero depende mucho de quien sea el dueño del proyecto vamos a llamarlo así porque por ejemplo sé que en la comunidad Linux ahí ellos todas sus contribuciones son a través de email entonces son es de entender la subcultura de cada proyecto si diría que una característica común es la agilidad y sobre todo la sincronía digamos mucha de la cultura que yo implante asincronamente con todo esto de la pandemia fue lo que yo fui aprendiendo del open source porque cuando nos encerraron a todos y nos dijeron oficinas ya no yo ya tenía servidores de integración continua servidores de certificación testing comunicación asíncrona por Slack y eso nos ayudó a no morir en el intento la verdad entonces si diría que sería agilidad y sincronía los dos asincronía los dos valores principales del open source y por último yo sé que ya nos estamos creo que pasando un poco del tiempo y se recuerdan cuando hablamos de los estándares cuando esta tecnología que son proyectos open source está basada en estándares entonces también no crean que el estándar pues es algo que se le ocurrió a alguien y se definió y ya estuvo sino que por ejemplo en mi día a día durante la semana yo me reúno en varias en varias sesiones con otras empresas como Oracle TommyTribe yo represento AnatomyTribe IBM etcétera etcétera con la fundación Eclipse para el proyecto de Jakarta E que es el proyecto sombría para todas las especificaciones y después ya vienen las empresas a crear las implementaciones muchas de ellas open source de tecnología de Java para el tema de Cloud Native etcétera entonces no es que haya un libre albedrío de forma ágil sino que si hay una estructura como en este caso les pongo el ejemplo de Jakarta E y otro ejemplo que puedo mencionar es el de MicroProfile en el que todas las semanas hay reunión de marketing como parte del proyecto ¿verdad? reuniones técnicas reuniones del steering committee y pues cada uno de los subproyectos de esas de esa sombría que les menciono pues tienen también sus reuniones tienen sus formas de comunicarse aparte de GitHub tienen sus canales de Slack etcétera entonces y las listas de correo que es el creo que el de facto como Víctor lo mencionó para parte de Linux y pues a nivel de proyectos open source las listas de correo pues son las las de facto para comunicarse ahora recientemente he visto que conforme hay mantenedores de proyectos open source más hype más modernos pues ya ofrecen canales de Discord y estos otros servicios ¿verdad? que voy a estar conectado cada 8 días o cada 15 y pues todos llegan ahí a mi canal de Discord o etcétera todas estas plataformas que ahora tiene uno para exponer contenido pues es otros canales que he visto que han estado aprovechando por ahí Rolando y dice no puedo hablar pero me pareció muy bueno eso de tener diferentes formas de aportar y a la vez obtener un beneficio propio Marvin dice gracias por compartir sus experiencias me desconecto por otro ok excelente muchas gracias ahí a sus comentarios y contribuciones como estamos en tiempo solo para hacer el check ahí de creo que estamos justitos justos justos ok Víctor no sé si tienes algo más ahí que que agregar creo que fue muy entretenida la charla hoy de estos temas si yo creo que con muchas cosas en tecnología el movimiento open source como bien mencionó Juan Pablo ahorita está empezando su etapa de madurez y eso lo vemos incluso en la forma en la cual las personas contribuyen por ejemplo les menciono que mi primer contribución en open source fue por el año 2009 a Gentoo Linux y era una cosa así súper diferente a cómo se hace el open source hoy porque o sea ahí daba miedo y era una cosa como el viejo oeste no había reglas de cómo comportarse entonces uno mandaba una contribución y a veces se burlaban de las contribuciones o cosas así era parte de la cultura y yo creo que cuando en PMI en los diferentes marcos de gestión de proyectos se hace énfasis en la cultura si es algo importante porque el open source se tuvo que adaptar porque las generaciones fueron cambiando entonces los proyectos nuevos sobre todo yo he visto mucho eso en la comunidad Java pero sé que también pasa en JavaScript son ambientes donde se ha buscado mucho que la colaboración sea amena entonces que se respete mucho las diferencias entre las personas sabiendo que van a contribuir de todas partes del mundo y esperaría que esa madurez que está tomando el open source sea acompañada por las empresas entonces mi conclusión ahora ya hablando como proveedor de servicios y consultorías es que creo que en Guatemala como en muchas cosas no sé si en los otros países de Latinoamérica sea igual llegamos un poquito tarde al open source porque todavía lo veo en algunos servicios que se contratan pero es una opción válida y viable sobre todo que genera valor en las empresas y estoy casi seguro que el proyecto de TI que empieza el día de hoy aunque sea indirectamente usa algo open source por ejemplo Microsoft propone mucho Blazor pero Blazor a su vez usa TypeScript que es un proyecto open source ya abrió .NET Core entonces a menos de que usen Delphi sinceramente ya no hay plataformas cerradas al menos para el desarrollo de software esa es mi evaluación final De mi parte pues yo cierro con este tema de el open source no es malo hay que usarlo de una forma responsable desde la diferente perspectiva sea si el el project manager de un proyecto que tiene open source o están analizando si le entran al open source como parte o desde la perspectiva de un CTO que quiere incrementar disminuir o evaluar el uso de open source en sus servicios etc o como lo mencionó Luis también verdad desde la y Rolando y también lo mencionó Juan Pablo y Marvin desde el punto de vista de como yo contribuyo verdad como yo contribuyo entonces hay una hay una hay una en el slide en donde yo cierro cuando cuando doy la charla de que es fácil contribuir al open source desde el punto de vista en donde cuando yo era pequeño pues obviamente quienes me conocen así fuera del del zoom pues no 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 soy super musculoso etcétera y pues nunca lo he sido entonces a mi corta edad yo siempre me pensaba como voy a hacer un home run verdad como voy a hacer un home run entonces la pregunta es como yo voy a contribuir siendo de Guatemala en el open source verdad entonces la la analogía que les traigo acá es que en aquel entonces donde todavía leíamos la prensa pues me una mi tía me regala esto muchos años muchos muchos unos par de décadas después y me recuerdo particularmente que fue el único home run que pude hacer y no fue porque tuve la fuerza de mandar la pelota fuera del del estadio del diamante sino porque el equipo del otro lado se hizo bolas con la pelota y logré correr todas las todas las bases hasta llegar al 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 home verdad entonces ahí está el el home run aprenda a hacer home run es for dummies si no tiene las fuerzas pero el mensaje es todos podemos hacer más de un todos podemos hacer un home run de más de una forma entonces el open source es similar todos podemos adoptarlo todos podemos aventarnos a contribuir o crear nuestros proyectos que eso es un tema que ya no nos dio tiempo como creo yo un proyecto open source y decir en guatemala pues ya hay proyectos open source que crearon después un modelo de negocio pero me quedo con eso y pues nuevamente muchas gracias de mi parte a todo el equipo del PME chapter de guatemala por la invitación y pues nos vemos pronto da igual muchas gracias y pues que bueno ver tantas caras conocidas y les agradezco la invitación muchas gracias que tengan buena noche gracias 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 Gracias.